En primer lugar, me gustaría agradecer a Juan Enrique la deferencia que ha tenido con mi persona de ser portavoz de parte de la afición taurina después de haber terminado la pasada feria de la Magdalena. Mi análisis va a ser centrándome en el supuesto rey de la fiesta, que por desgracia lo está dejando de ser y lo debemos de recuperar. La feria empezó el domingo 12 con una corrida de Vitorino, la cual estuvo bien presentada, en la cual hubo algún ejemplar interesante. Bajo mi punto de vista fue el cuarto de Ferrera, al cual le corto dos orejas, y el último de Paco Ramos, el cual nos recordó aquellos toros que criaba el paleto de Galapagar. La presentación, como he dicho, ha sido buena, pero si valoramos el conjunto de la corrida en cuanto a su juego, pues diremos que un aprobado muy justito. Después pasamos al lunes día 13, en la cual se le dio una corrida de los hermanos Tornai, decentemente presentada, porque no hay que olvidar que Castellón es una plaza de segunda, pero la corrida careció de bravura, casta, emoción, entrega, en definitiva, lo que tiene que ser un toro bravo. Por lo tanto, lo que realizaron los toreros delante de ella carecía de emoción y no llegaba al tendido. Aquí, en esta corrida, cabe resaltar el buen momento por el que está atravesando Daniel Luque. Los demás pasaron inadvertidos. Después ya pasamos a lo que fueron dos novilladas sin picadores, más la novillada con picadores. La primera novillada sin picadores fue de la ganadería de Angoso Clavijo, la cual estuvo bien presentada y hubo un par de novillos que fueron aplaudidos en su salida. O sea, y eso denota que la gente, los aficionados, cuando ven algo que merece la pena, son agradecidos. En ella, cabe destacar los dos castellonenses, Javier Aparicio y Vidrí. Javier Aparicio estuvo muy pinturero, muy bullicioso y cortó dos orejas. Y después, Vidrí, bajo mi punto de vista, le tocó el novillo, o el heral mejor dicho, más encastado de la corrida. Este novillo, o heral, como he dicho, fue muy encastado y tal vez, si yo hubiese sido ganadero, hubiese intentado, aunque creo que es imposible, sacar el caballo de picar porque aquello era un torrente de bravura y casta. En este novillo, Vidrí mostró sus buenas maneras, su ilusión y su futura progresión, que si sus mentores saben llevarlo por buen camino, posiblemente podamos tener cierta ilusión con este chico. Pasamos ahora al miércoles, día 15, en donde se le dio otra novillada sin picadores de López Givaja, la cual estuvo muy bien presentada y hubo un novillo de vuelta al ruedo. En esta corrida destacó el albaceteño Samuel Navalón, el cual está suficientemente preparado, bajo mi punto de vista, para dar el salto a los del castoreño. Al día siguiente, el jueves 16, le dio Fuente Imbro una excelente novillada picada, la cual estuvo muy bien presentada y dio el juego que los aficionados, esperemos, nos gusta, mejor que esperar, nos gusta que den los astados en el ruedo. En esta novillada, Daniel Medina mostró sus credenciales y el cual tiene muy buenas maneras, tiene muy buen gusto y estuvo a la altura de sus dos novillos. Después ya estuvieron los dos novilleros castellonenses que debutaban con los del castoreño, que fueron el Ceci, Cortó una oreja y Arón. Estos dos muchachos no terminaron de romper, tal vez por falta de rodaje, tal vez por esa responsabilidad que tenían ese día, aunque yo creo que sus mentores deberán darle vueltas a la cabeza e intentar llevarles por el buen camino que todos esperemos que lleven. Después ya pasamos al viernes 17, el cual se lidiaron toros de cuatro ganaderías. El primer toro en lidiarse fue de la ganadería de la ventana del puerto, el cual fue el mejor presentado de esta tarde. Después se lidió otro del puerto de San Lorenzo, que no hay que olvidar que la ventana del puerto y el puerto de San Lorenzo son de los mismos ganaderos, que es Lorenzo Fraile conjuntamente con sus hijos. Después se lidiaron dos toros de Garci Grande y dos de Daniel Ruiz, mal presentados y carentes de ninguna emoción, ni casta ni bravura. En esta corrida, tanto el Juli como Manzanares, pues sí, se arrimaron. Vimos lo poderosos que pueden ser con sus muletas, casi siempre con el pico de la muleta, tirándose el toro para afuera y, en fin, toreando a la gente, no a los toros como debería de ser. Y, en fin, se abrió la puerta grande, pero no hubo nada en el ruedo. Tras este viernes pasamos al sábado 18, en donde se lidiaron seis astados de la ganadería de la Casa Matilla, como son del Hierro de Olga Jiménez y de Hermanos Jiménez. Esta corrida también no estuvo bien presentada y sus matadores pasaron sin pena ni gloria. Roca Rey se pegó el arrimón típico con él, pero simplemente se arrimó a una cosa que carecía de emoción. Después vimos a Francisco de Manuel, que tiene buenas maneras, pero carecía de oponentes, por lo que aquello fue una tarde sin ninguna historia. Ahora pasaremos a la última tarde, la cual fue una corrida mixta. Empezó por delante el rejoneador Diego Ventura, que posiblemente será el mejor rejoneador hoy en día que hay en España, y lidió dos toros de la ganadería de los espartales. Estos estuvieron desmochados, como marca el reglamento, aunque bajo mi punto de vista con exceso, pero bueno, estos toros carecieron también de fuerza, porque en el momento que Diego Ventura les obligaba más de la cuenta, estos se caían, pero bueno, el buen quehacer de este rejoneador y esa cuadra magnífica que tienen, pues fue el triunfador de la tarde. Conjuntamente con el rejoneador se lidiaron cuatro toros de la ganadería de Juan Pedro Domecq, por los espadas Tomás Rufo y Talavante. Los cuatro toros estuvieron discretamente presentados, bajo mínimos, bajo mi punto de vista. Carecieron de casta y emoción, como el resto de casi todos los toros que han pasado por los corrales de nuestra plaza. Y aquí pues Tomás Rufo mostró su buen quehacer con un toro melocotón con muchísima clase, pero carente de ninguna emoción. Sí, mucha clase, el toro, todo, pero aquello a los aficionados no llegaban. Y después, pues lo mismo le sucedió a Talavante, el cual, aparte de que no tuviese oponentes, pues tampoco le vimos con las ganas que tomó Rufo. Pero bueno, la tarde, una tarde también, para olvidar. Bueno, para ir rebatando con esta crónica, no quiero dejarme al novillero Marcos Pérez, el cual lidió un heral después de haber terminado la corrida del lunes día 13. Este heral fue un heral flamélico, flaquísimo, de Talavante, el cual, aparte de estar mal presentado, fue manso, que eso no es su vice para quien no hubiese estado bien presentado. Marcos Pérez, pues, se entretuvo en toda su lidia de recorrer junto con el heral por toda la plaza para darle algunos pases y algunos lances bonitos, en el cual dejó entrever su buen quehacer y su buena proyección. Ya para rematar con estas breves palabras mías, quiero matizar dos cosas. En primero, hablar de la prensa taurina, tanto nacional como la regional. En su gran mayoría, cuando cualquier aficionado ha leído las crónicas que estos han redactado, parece como si nosotros no hubiésemos estado en la plaza, ya que han sido muy... unas crónicas gloriosa tarde de fulanito, grandioso menganito, cuando allí no ha habido esa emoción que a nosotros nos gusta que hayan obtendido. Y claro, pues, te quedas un poco descompuesto cuando lees esas crónicas. Y la otra, el otro matiz que no quiero olvidar es que las peñas taurinas, en su gran mayoría en Castellón, han dejado sus premios desiertos. Yo desde aquí les aplaudo y les felicito. Así que esperemos que el año que viene, que habrá que plantearse si nos sacamos el abono o no, porque de todos es sabido que desde hace tres, cuatro años, la cantidad de abonados ha descendido considerablemente. Y eso es porque a los aficionados nos echan de la plaza. Y eso es muy malo para la fiesta. Así pues, tan solo me queda dar las gracias a Juan Enrique por cederme su tiempo y esperar que el año que viene esta crónica que yo he hecho sea diferente a la de este año.